Hola, yo soy Tamara, yo estoy cultivando hábitos en Talagante y los invito a todos a participar. A mí me sirve para comer más saludable, más sano, por mi familia. Me gustó plantar mis cultivos, cosa que nunca lo había hecho. Yo puedo venir a mi huerto, quiero comer una lechuga, sacar una lechuga, quiero hacer un guiso de acelga, saco mi acelga. Yo ir al centro a mí me queda muy lejos de acá, porque vivo en un sitio donde la locomoción tampoco me acomoda. En cambio vengo a mi huerto, saco mi verdura, saco mis lechugas y tengo mi huerto al lado de mi casa. No tengo para qué ir, sacar una moneda e ir al centro, porque de repente el presupuesto tampoco alcanza. Que tener un huerto así es mucho beneficio. Tengo todo a la mano, si yo quiero comerme una lechuga o cualquier cosa, vengo, lo saco. Los talleres me han servido de mucho y para aprender. Yo plantaba así, pero todo desordenado, no ordenado. Ahora es diferente, porque el metro cuadrado y se plantan las verduras por separado y se ven más ordenadas, se ven más bonitas. Bien ricos los rebanitos. Yo hice los almacigos y mi marido con ayuda de él. Las vecinas me dicen que encuentran bonito, me dicen que Dios los bendiga, me dicen cuando pasan por ahí y se quedan parando mirando. Que está bonito, verdecito, me dicen. Y de ahí voy a tener que sacar las verduras, me tengo que estarlas comprando. Invito a la gente que participe en esto porque es muy bonito plantar las verduras, tenerlas en la propia casa de uno y sobre todo en espacios chiquititos que se puede, se puede tener plantado ahí. Municipalidad de Talagante.